¡Vaya confesión la que hizo el director técnico del Club América, Miguel Gerra, pues ya ha entrado en confianza! Aseguró que, ahora que el América quedó como campeón del torneo pasado, el dueño del club, Emilio Azcárraga, les dio una muy buena compensación económica, a diferencia de otros años cuando regalaba automóviles de lujo. Añadió, a veces Emilio iba al club, y a alguien se le ocurrió gritar, los coches, y se enojó, reveló Herrera a Adela Micha en su programa. La Saga